22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya, suelta, aún no, aún no, ese perro donde tiene el botón de off, aquí, aquí no, no tiene, no tiene, no tiene, dame esa pelota, dame la, dame la pelota, dame la letra, ven Boki, dame esa pelota, ven, ven, damela, damela, damela Boki, ven, no, no, ven, Boki, ven, dame la pelota, ven Boki, ven Boki, ven, 진짜 iso, no, no, No señor, serio, 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 ¿quiere que lo trate en serio? Tratame en serio, ven, 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 velota, 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 dame, 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 ¿Boki? 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 Te estoy viendo, te estoy viendo, Boki, dame, 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 me cansé, me cansé. ¿Listo, Boki? Muy bien, echado, echado, Boki, no, echado, 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 muy bien, sí, arriba, sí, muy bien, la patica, muy bien, Boki, toma, Boki, por allá, ve, guárdala, Boki, guárdala la pelota, guárdala, guárdala, muy bien, muy bien, eso es, guarda de nuevo, guárdala. Guárdala, Boki, guárdala, eso es, muy bien, muy bien, Boki, ahí, sit, sit, muy bien, echado, 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 no, sit, echado, muy bien, sit, arriba, muy bien, patica, la patica, eso, muy bien, pero no te caigas. Sit, 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 Boki, sit, 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 muy bien, patica, no, sit, 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 eso, patica, muy bien, lo hiciste muy bien, Boki, muy bien. Felicitaciones, eso es, muy bien.